La bella Alejandra Mister Gato TV Chao Mania Y este es el Y quien le robó Es el corazón de amor Va a escuchar el pombo mota Así fue Amor 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 Me dan y choque charlando De que se apresente en mi compañía Chao Nunca he dejado de amar Mi linda amor Para esa linda esposa Amor 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 Mes De manera No sé que no es nada Porque el amargo sabor Que me dejaste Amor Amor La bella De la clima La bella Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó? ¿Quién te robó? Ese fue Marcito Rodríguez Ay, ¿dónde estás? El amor de mi vida Mi linda y mi hermosa princesa Dímelo bonito Amorcito Omarcito El surdito sobre su amor Yohana La hermosa Jessy ¡Bravo! Bueno, no lo agradecemos Pitufos Y Casacas Siempre Siempre ¡Paneo, paneo, 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 paneo ¡Dice! Ahora Es el doque es doque ¡Ay, sí, sí! Un día hablando con Dios Le pedí un tercero Le mandaron un amor impuno y sincero Después del tiempo Pensé que no me había escuchado Cuando me dios cuentas Estabas a mi lado La linda blanca Los que vende a esa toro ¡Chau! Nunca he dejado de amar Para la media presencia y cuerdas En quien vayó a la izquierda Dice palabras de Cholula Los colegas de la fe ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La mano de Cholula Tiene que cruzar Maricos De linda vida Muy bella El beso Siempre contaste Y te adiós ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!